¿Por qué mi contacto social siempre termina así? Adiós. ¿Crees que pueda lograrlo? Mientras tenga esta lista, sí. Oh, oh. ¿Qué le diría a Knuckles? Leche, tomates, acondicionador de colas... Las instrucciones son más complicadas de lo que pensé. Knuckles, todos esos fragmentos van a caer sobre nosotros. ¡Sí! Noviembre. ¡Oh no, Sonic! Dañaste mis patines. Ah, ¿pero qué tal más jugo? ¡Buena idea! Usted, señor, hace arte con sus codos. Hola, Sonic. No, 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 no. Solo buscaba más de esa fanficción tuya. ¡Uh, Sonami! ¡Picante! Pero ya que fuiste travieso, tendrás que comer de uno de mis platos coleccionables. Sí. Pero, pero, esos platos no son para comer. ¡Esos platos no son para comer! ¡Aaah! ¿Me darías autógrafo, señor? ¡Aaah! No escaparán de Aspirador Bot. Me los quitarán del cabello de una vez por todas. ¡Aaah! Si no te lo vas a tomar en serio, no veo el punto de... ¡Aaah! ¡Contemplen! ¡Los engañé! ¡Mírenme! ¡Soy un pingüino! ¡Aaah! ¡Estorba, pingüino! El agua no es aterradora. Solo normal e inofensiva a H2O. ¡Ah! ¡Quilo! ¿Eh? ¡Aaah! ¡Sonic! ¡Despierta! ¿Qué dices, ciruelita? ¡No me llames ciruelita! ¡No soy Amy! ¿Tienes sueño? Yo no. Dormí como un bebé anoche. En serio. Había una cuna abandonada en la playa. Amigos, bailen la danza de los sueños. ¡Estoy moviendo la cola! ¡Me la acerqué pa' poner el cineola! ¡No se fue con...! ¡Lo sabía! ¡Claro que era! ¡Sincaster! ¡Creo que mi mano sí es mi mano! ¡Oigan! Esta pared sabe a madera. ¡No!